Desde hace muchos años, los habitantes del barrio Primero de Mayo en el Carmen de Bolívar han esperado ver sus vías de acceso en mejores condiciones de las que siempre han tenido, pues en época de lluvias transitar por estas calles es todo un calvario. Pero a falta de esto pidieron a la pasada administración municipal que les construyera siquiera andenes, bordillos y cunetas, proyectos que según Antonio Arrieta Vásquez, presidente de la Acción Comunal del Barrio, quedó aprobado. Como lo manifestara en ese entonces el alcalde Francisco Vega en su cuenta de Facebook. Empezó hace dos años, vino el alcalde anterior acá a la comunidad, se reunió con la comunidad y les prometió que iba a haber un proyecto de cunetas, andenes y bordillos para acá, para la comunidad. El año pasado, el 2015 a finales de diciembre, apareció una publicación en Facebook de parte del alcalde actual en ese tiempo, de que este proyecto había sido aprobado. Pues fue un momento de gran alegría para la comunidad, todo el mundo estaba expectante y en mi calidad de presidente de la Acción Comunal, pedí una copia del contrato a planeación municipal. Según manifestaron los habitantes de este sector, después de más de un mes de realizado este anuncio por el entonces alcalde Francisco Vega, aún no se tiene claridad sobre la ejecución de este proyecto. Y lo peor de todo, es que al parecer y según un documento al que tuvo acceso Noticias Telemontes de María, emanado de la Secretaría de Planeación Municipal, en esta dependencia del municipio no existe contrato alguno relacionado con cunetas, bordillos y andenes del barrio primero de mayo. El día 25 recibimos respuesta de la planeación municipal, donde nos dicen que después de haber revisado los archivos que hay en planeación, no encuentran ningún contrato que tenga que ver con el barrio primero de mayo. A raíz de eso hice una publicación en mi cuenta de Facebook, pidiendo una explicación al señor Francisco Pacho Vega de qué pasaba con el proyecto para el primero de mayo. Noticias Telemontes de María conoció copia del contrato interadministrativo de cooperación número 003, con fecha 22 de diciembre de 2015, firmado por el entonces alcalde Francisco Vega y la Asociación de Municipios de los Montes de María, representada por Luis Villa Caballero, por un valor de 774 millones de pesos, valor que contempla las obras en los barrios del Prado y Primero de Mayo, pero hoy éstas aún no han comenzado. Los moradores del barrio primero de mayo pidieron claridad a la actual administración sobre este proyecto y a los entes de control de investigación, ya que toda una comunidad se vería afectada por la no ejecución de esta obra. Es decir, prácticamente está desaparecido. ¿Por qué? Porque ni el alcalde saliente ni el presente se han hecho presente acá, que ya este proyecto ya estaba listo, estaba listo en el sistema que ya iban a comenzar ahora. Por lo tanto le pedimos al señor alcalde que no, es decir, que se haga presente acá para ver. Desde el barrio primero de mayo en el Carmen de Bolívar, con la cámara de Milton Bayo, le informó para Noticias Telemontes de María Luis Alberto Mercado.